Bueno, muy buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a esta primera conferencia de la Escuela de Democracia, primera conferencia del curso 2022-2023, la Escuela de Democracia de la UBNA. Muchísimas gracias en primer lugar a vuestra asistencia. Antes de nada, bueno, yo voy a hacer una presentación muy breve, como creo que acostumbro. Tengo que hacer un aviso, digamos, de intendencia. En el público se distinguen claramente dos grupos, uno de jóvenes y otro de más jóvenes todavía. El grupo de más jóvenes, algunos de ellos, están aquí porque es valedero para conseguir un crédito al final de curso. Entonces, recordaros que tenéis que firmar vuestra asistencia. Yo creo que la mayoría lo habéis hecho, pero por si acaso hay algún despistado, después de la charla puede firmar en unas hojas que están ahí en esa mesa, ¿de acuerdo? Porque si no, no conseguirá acreditarse para el crédito. Dicho esto, paso ya a presentar a nuestro primer ponente, al que es un verdadero honor tener aquí inaugurando este curso 2022-2023 de la Escuela de Democracia. Se trata, como todos vosotros sabéis, de José Antonio Martín Payín. Él es doctor en Derecho, ha sido fiscal, ha sido magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es magistrado de mérito. A esta vastísima experiencia profesional se le une, además, en una vertiente de jurista y de analista del mundo de la justicia que conoce, lógicamente, extraordinariamente bien. Ha escrito mucho y muy bien sobre el mundo judicial español. Es, además, una persona muy mediática que colabora asiduamente con muchísimos medios de comunicación, en prensa escrita. Escribe, por ejemplo, en El País, en La Vanguardia, en Contexto, en muchísimos otros medios. Colabora también con televisiones y con radios. Ha publicado varios libros en relación al funcionamiento de la justicia en España y el último de ellos, que es especialmente recomendable, es este que tengo aquí, La Guerra de los Jueces, que, además, la librería Walden ha tenido la amabilidad de traer unos cuantos ejemplares, así que si os parece oportuno después, si os interesa lo que va a decir en la charla, que seguro que sí, en este último libro está todo recogido y lo podéis adquirir a un módico precio, que no sé cuál es, pero seguro que es muy módico. A todo esto que he leído ahora, porque lo he preparado esta mañana, antes comiendo con él, me ha dicho que, además, hay otra faceta que me ha dejado en el tintero, por así decir, que es la de profesor de universidad. Yo desconocía esta faceta del magistrado, pero él tiene 40 años de experiencia también en las aulas y, además, me ha dicho que es casi una de sus mayores pasiones, no sé si por encima o por igual que la judicatura, así que justo es decirlo también. No me extiendo más, señor magistrado, mil gracias por estar aquí con nosotros y suya es la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Y quiero expresar mi satisfacción por estar en un aula de una universidad. Como ha dicho, como acaba de decir, he simultaneado mi tarea judicial en la carrera fiscal y en la judicatura con la universidad. Casi tantos años he dedicado a la universidad como a mi función dentro de la jurisdicción. Y he estado en Pamplona en cantidad de eventos y, por eso, para mí, me satisface mucho intervenir en este momento. Primero, por la audiencia, que es muy numerosa. Muchas gracias. Y, en segundo lugar, porque estoy en mi ambiente, que es una sala, un salón universitario. Bueno, el título, por lo visto, del curso, que es Escuela de Democracia, es algo que debería empezar en los colegios. Pero, bueno, no está mal que también se haga en la universidad. Los colegios deberían ser, y son en muchos países, escuela de democracia, donde se inicia el debate, la contradicción, pues todo lo que después forma el bagaje de una persona y que desarrolla en sus múltiples facetas vitales. Pero yo he venido aquí a hablar de la independencia del Poder Judicial. Y es algo muy complicado, porque es muy fácil de decir, es más, es una regla de oro de cualquier constitución democrática, que la independencia judicial esté garantizada por los demás poderes del Estado. Pero, en este país, yo creo que se ha creado una confusión a partir de un personaje que es fundamental en el cambio político que se produce en el devenir de la humanidad y al cual creo que no se le ha entendido demasiado bien. Es más, algún político muy conocido lo enterró prematuramente, es el varón de secundad más conocido por Montesquieu. El señor Montesquieu, que convivió, que nació prácticamente con el final del representante máximo en la historia y que todos estudiamos en ciencias políticas del absolutismo, que es Luis XIV, tuvo una gran virtud. Pero lo que hizo Montesquieu en el siglo XVIII no se puede trasladar o trasplantar sin más al siglo XXI a las democracias modernas. Entonces, rompió con el absolutismo estableciendo la división de poderes, poder legislativo que emana del pueblo, poder judicial, poder ejecutivo y poder judicial. Hasta ahí todo parece claro. Hay una división de poderes y de funciones de cada uno de ellos. Pero sucede que, curiosamente, el poder ejecutivo no es un poder independiente. El poder ejecutivo depende, fundamentalmente, de las Cortes Generales o de los Parlamentos, que son los que sí, y además lo dice también nuestra Constitución, encarnan la soberanía popular. Tiene la cual, y esto está muy de actualidad por el debate sobre el Consejo del Poder Judicial, que seguramente, aparte de lo que yo pueda decir, habrá preguntas sobre el mismo, en el que se dice que todos los poderes emanan del pueblo. Luego, algunos, simplificando, dicen que el Consejo General del Poder Judicial también debe emanar, por lo menos, de la sede parlamentaria. Y yo niego a la mayor, porque es que el Consejo del Poder Judicial no es poder judicial, porque no puede poner sentencias. Y, según la Constitución, los únicos que pueden poner sentencias y a los que se les debe garantizar su independencia son los jueces. Yo pido, por favor, a estos debates que hay ahora, incluso con intervención de un comisario de la Unión Europea, que no sé a quién ha venido aquí a equipararnos con Polonia y Hungría, con todos los respetos. Sé por qué ha venido, sé quién lo ha traído y sé quién lo ha manejado. Pero, en definitiva, lo que se trata es de poner claro, blanco sobre negro, que el Consejo del Poder Judicial podrá ser A o B. Incluso podrá no ser, porque, por ejemplo, Alemania no tiene el Consejo del Poder Judicial. Funcionan de otra manera. Lo que pasó aquí, y algunos lo vivimos muy directamente, es que, después de 40 años de dictadura, en las que el nombramiento, por ejemplo, de magistrados del Tribunal Supremo dependía de una terna que elaboraba la sala de gobierno y que enviaba al Consejo de Ministros a través del ministro de Justicia y que se aprobaba o no se aprobaba y que, algunas veces, ya venía indicado desde el Consejo de Ministros ¿Quién debía ser? Pues, claro, a mí, a lo mejor, me hubiera gustado el sistema alemán. Es un sistema en el que, para llegar a estas altas funciones, es necesario informes de academias, de universidades, de grupos profesionales, de abogados, de profesiones jurídicas, etc. Y, después, sí, el ministro de Justicia, si son de los Lander, de los Lander y si son de la Federación, pues, ratifica el nombramiento. En Alemania esto podía funcionar. Nos encontramos con estos 40 años y ¿qué íbamos a hacer? Pues, algunos que estábamos en movimientos de oposición al franquismo, como justicia democrática, teníamos una relación muy estrecha con los magistrados italianos y franceses. Y tomamos el modelo italiano. El modelo italiano en el que hay 29, hay tres miembros natos. Curiosamente, el presidente del Consejo es el presidente de la República, el jefe del Estado, y que hay 16 jueces, o sea, la mayoría, elegidos entre jueces y magistrados. Esta idea se plasmó en la Constitución porque, a mí me parece de una lógica aplastante, que si el constituyente hubiera querido que los vocales del Consejo Judicial, los nombrase el Parlamento, se hubiera ahorrado dos líneas en la redacción del boletín oficial, con haber dicho que todos los vocales del Consejo serán nombrados por el Parlamento. Y se acaba, pero no dice eso. Dice, los judiciales, con la regla de una ley orgánica, los juristas, que curiosamente en Italia les llaman laicos, pues, por el Parlamento. Y eso está ahí. Pero, volviendo a la independencia, porque ya tendremos tiempo seguramente de comentar el tema del Consejo. La independencia es una virtud que nace de la capacidad de un juez o de una jueza de actuar con absoluta libertad de criterio, con imparcialidad y con ecuanimidad, con un valor suficiente para resistir las presiones, no solamente que no se suelen dar de sus, vamos a llamarles superiores, no hay, en esto hay que decirlo claramente, no hay interferencias del Tribunal Supremo sobre los tribunales inferiores, ni viceversa. Por tanto, la independencia en este aspecto es absoluta, pero hay que tener una gran virtud en los tiempos en que vivimos. Porque esta independencia, y así lo reconoce la propia ley orgánica del Poder Judicial, puede ser atacada, y está siendo atacada, por lo que constituye, hoy día en la sociedad de la información, el poder mediático, que a su vez no es un poder mediático como un cuarto poder de la prensa, es un poder mediático mediatizado por los propietarios de los medios de comunicación, que son las grandes corporaciones financieras, industriales o de cualquier otra naturaleza. Esto es un hecho que no solamente pasa en España, pasa en muchos más países, es evidente, hasta tal punto que, yo siempre cito porque a mí los ingleses tienen un sentido de la ironía que siempre me ha fascinado. El Lord Canciller, Lord Lindhars, Lord Canciller de la Reina Vitoria, antecesora de la que acaba de fallecer, cuando le preguntaron cuál era su idea de un juez independiente, y el modelo de juez que él creía que debía existir, dijo, pues mire usted, un juez debe ser, ante todo, un caballero. En aquella época las señoras no podían ser jueces, por tanto, se centró en los caballeros. Tiene que tener una gran dosis de capacidad de analizar la realidad, tiene que tener una preparación cultural mucho más allá de lo que pudiera ser el conocimiento jurídico, tiene que tener, y esto lo recalcó ya en aquella época, un gran valor, porque sabe que se va a enfrentar no al caso concreto que tiene entre manos, sino que muchas veces, detrás de ese caso, hay unos poderes mediáticos que están presionando y haciendo lo que se conoce ya en el mundo judicial como el juicio paralelo, que, afortunadamente, algunas veces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anula juicios, precisamente por la presión mediática, pero no siempre lo hace. Decía, y terminaba después, una gran dosis de valor, y si además sabe un poco de derecho, le será muy útil. Por tanto, yo creo que estos son la escala de valores que se deben manejar. No hay que despreciar el conocimiento del derecho. Lo que sucede es que el conocimiento del derecho, si lo identificamos con el derecho positivo, con las leyes, pues cada vez es más inabarcable. Afortunadamente, tenemos las bases de datos y tenemos instrumentos que no teníamos antes, que teníamos que subirnos a una escalera para coger el Aranzadi, muy de Pamplona, y podernos enterar o buscar los antecedentes necesarios, cosa que ahora es mucho más fácil. Este conocimiento de la ley es el que legitima la independencia de los jueces según nuestro artículo 117. Y ahí es donde está la verdadera transposición del artículo 1.2, de que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, y dice el artículo 117. La justicia emana del pueblo y se ejerce por jueces y magistrados independientes, inabovibles y sometidos exclusivamente al imperio de la ley. Aquí me parece que nuestros constituyentes, con todos los respetos, tuvieron una visión muy escasa de lo que es el Estado social y democrático de derecho. Yo diría que están sometidos al imperio de la ley y a los principios generales de la Constitución y del derecho, porque la ley positiva en sí mismo es muy variable, ya sabemos que ha habido leyes que han sido derogadas y, curiosamente, en nuestro país hay algunas leyes que antes de que salgan en el boletín oficial del Estado sale un ministro o una ministra diciendo que van a hacer tal ley y sale el representante del otro partido diciendo la recurriremos. Hombre, esperense ustedes a ver cómo sale la ley. Hay que elaborarla, hay que discutirla, hay que llevarla al boletín oficial del Estado y ya cuando ustedes la lean, pues si quieren recurrir, pues recurran, están ustedes en su derecho. Ya saben ustedes que se exigen 50 senadores o parlamentarios y lo recurren, pero aquí observamos con demasiada y preocupante frecuencia cómo ante el anuncio de una modificación legislativa pues ya se anuncia concretamente pues hoy mismo el presidente de Andalucía ya ha anunciado que va a recurrir una modificación que todavía no ha salido y que parece, parece ser que a lo mejor sale mañana o dentro de unos días. Espere usted a ver la ley presupuestaria, los fundamentos sobre todo de la reforma fiscal y que está usted en su perfecto derecho se lo permite la ley de recurrir si considera que es inconstitucional. Este juez o esta jueza independiente se enfrenta en la vida diaria a problemas de muy diversa naturaleza. Por eso yo recalco mucho en todas mis intervenciones que esta famosa crisis del Consejo del Poder Judicial que bueno que han llegado a decir y esto está publicado por el promotor de la venida del comisario de que España no podría presidir en el segundo semestre del año próximo la Unión Europea si no arregla el problema del Consejo del Poder Judicial. Vamos, esto es de pura fantasía y de erotismo político. Vamos, porque realmente yo no entiendo absolutamente nada que tiene que ver el problema del Consejo con que España tenga que presidir dentro en el segundo semestre de 2023 la Unión Europea. pues estamos ante un dilema que perjudica y mucho no al prestigio de España, no al prestigio de la justicia porque yo siempre sé que me tachan de corporativista en España hay 5.533 jueces y juezas. Afortunadamente se ha cambiado la denominación de Palacio de Justicia por Ciudades de la Justicia. Ahora en todos los sitios cuando se inaugura se llama Ciudad de la Justicia. Me parece que está muy en consonancia con que la justicia emana del pueblo. Esos 5.533 pues unos trabajan más otros trabajan menos unos saben más otros saben menos unos aciertan otros no aciertan unos son vagos otros trabajan en definitiva hay de todo y a las 9 de la mañana por fin esto ha sido un gran avance porque en mi época las 9 de la mañana era darse un madrugón para abrir un Palacio de Justicia pero ahora ya se abren a las 9 de la mañana y ahí entra ese juez independiente o esa jueza independiente y se enfrenta a un problema concreto lo primero que tiene que hacer es ser consciente de que no puede tener un a priori o un prejuicio ya sobre aquello que va a decidir aunque dado que nuestro sistema es escrito pues normalmente se ha leído los antecedentes y más o menos sabe de que va la cosa pero tiene que hacer unos serios esfuerzos para abstraerse de aquello que ha leído y cuando da la voz de audiencia pública convertirse en una persona de una exquisita imparcialidad y no lo digo yo lo decía un señor de los auténticos liberales en esos escasos periodos de tiempo que hemos tenido la fortuna en España de gozar de liberales de verdad de liberales de Adam Smith no de estos de ahora estos neoliberales nuevos que el juez debe ser como un juez de los antiguos torneos y no descender a la arena del debate porque si ya entra en la sala de juicios con el prejuicio de que aquello tiene ya una solución predeterminada pues realmente a lo mejor se va a ajustar a lo que ya figuraba en los antecedentes pero realmente corre el peligro de simplificar el debate a cortarlo y no escuchar las alegaciones de ambas partes y sobre todo y es una labor que es muy difícil valorar las pruebas porque claro los jueces nos enfrentamos ante una representación escénica del pasado si uno juzga un homicidio el homicidio ha sucedido hace seis o siete meses ojalá porque el tiempo no va así hoy el miércoles comienza en Santiago el juicio del accidente ferroviario después de diez años esto sí que es un verdadero problema que deberíamos arreglar antes de que nos llamase la atención no la Unión Europea sino el Consejo de Europa y Estrasburgo y en definitiva pues traemos aquello que sucedió en el pasado lo traemos al presente y lo tratamos de reconstruir sobre la base de las pruebas y ahí es algo que en mi opinión falla en la formación de los jueces la capacidad de el análisis de las pruebas la percepción de la verosimilitud o inverosimilitud del testimonio esto es muy difícil mucha gente que cree que es fácil pero es muy difícil pero tenemos además una salida que en el caso de la duda pues hay que decantarse por la solución aunque aún no tenga lo mejor la convicción de que efectivamente ese señor ha sido el autor de ese hecho delictivo pero la gran garantía la gran conquista de la democracia ha sido la presunción de inocencia por tanto para destruir la presunción de inocencia hay que disponer de pruebas concluyentes que corroboren la tesis de las acusaciones la imparcialidad pues es una virtud que realmente nos enseña las facultades de derecho realmente tiene que ser algo que se asimila y que cuando uno entra en la función judicial tiene que asimilar que una de uno de sus compromisos ineludibles es entrar en el torneo que decía Alonso Martínez en su exposición de motivos en 1882 en la ley de enjuiciamiento criminal con ese distanciamiento y esa serenidad uno que tiene muchos años a sus espaldas que ha celebrado muchos juicios pues ha vivido escenas muy poco edificantes concretamente por ejemplo algún presidente que al iniciarse el juicio se le dice al acusado que se ponga en pie para que conteste una serie de preguntas y en vez de decir levántese el acusado ya decía levántese el condenado con lo cual le dice bueno pues yo que estaba de fiscal me daban ganas de decir bueno pues nos vamos a tomar unas cervezas porque claro ya si usted dice levántese el condenado pues realmente es que está usted prejuzgando el caso de una manera prematura y absolutamente rechazable otro que de una manera más sutil dijo levántese el acusado y le preguntó usted además de arrobar a que se dedica pues en fin creo que estos son signos que ponen de relieve que esa independencia y esa imparcialidad que debe caracterizar al juez hay que cuidarlas de una manera exquisita para que el ciudadano que normalmente no acude a los juicios primero porque las salas son pequeñas segundo sobre todo ahora yo lo notaba mucho cuando llegué a Madrid que en invierno a lo mejor este invierno con eso de la crisis energética si hay calefacción en las salas va a haber mucho público porque seguramente pues en unas horas que se está allí muy agradablemente pero me tocó primer destino en Canarias y por supuesto pues la calefacción no se utilizaba y no iba no iba mucha gente lo que conoce la gente después si el juicio por alguna razón tiene una trascendencia mediática de cualquier naturaleza sobre todo de naturaleza política por supuesto pero puede ser incluso de naturaleza frívola o de revista rosa un divorcio una separación o cualquier otro litigio que pueda tener un interés informativo por desgracia por ejemplo un desahucio o cualquier otra decisión judicial que llame la atención de los medios de comunicación el ciudadano como es lógico todos esa mayoría de los aquí presentes pues se informan por los medios no solamente la prensa escrita sino también la televisión las tertulias mucho cuidado con las tertulias que bueno pues están en su derecho a opinar pero yo estoy convencido que nadie se ha leído la sentencia antes de sentarse a pontificar sobre el contenido de la misma es muy importante y el reflejo de esa neutralidad de esa independencia y de esa imparcialidad a mi modo de ver solo hay una forma de contrastarla esas pruebas que se hacen esos test para detectar mediante colores si hay alguna sustancia tóxica en una sentencia pero claro yo comprendo que no es una literatura sobre todo si el redactor no tiene capacidad suficiente para interesar al público no es algo que resulte atractivo pero la sentencia debe estar razonada y motivada personalmente para mí el mayor elogio que me han podido hacer alguna vez de algún abogado mire usted yo acudí usted no me dio la razón pero explicó por qué no me daba la razón por supuesto no le hizo ninguna gracia porque a su cliente perdió pero incuestionablemente para mí fue una satisfacción que él entendiese cuáles habían sido mis razonamientos acertados o equivocados para llegar a esa conclusión y esto no es algo que pueda tenerse o no tenerse y en esto sí que el consejo y la comisión disciplinaria debería ser muy exigente porque la constitución además de decir en el 117 que la justicia enmana del pueblo dice que los jueces somos responsables y que tenemos la obligación de motivar las sentencias nuestra única legitimación viene de motivar las sentencias yo siempre en este aspecto cito no solamente el sistema anglosajón para mí es mucho más eficaz y fascinante pues un juez super conservador de principios del siglo XX del Tribunal Supremo norteamericano un poco sospechoso de tener una sensibilidad social porque se cargó toda la política de Roosevelt de la nueva frontera pero llegó a decir una cosa que a mí siempre me impresionó dice mire usted las sentencias pueden ser a favor o en contra de tener un tinte conservador o tal pero la sentencia vale lo que valen sus razonamientos si hay razonamientos realmente el juez ha cumplido con su misión y por tanto pues ha respondido a esa exigencia de independencia y a esa exigencia de imparcialidad y a esa exigencia de impartir justicia al final bueno el sistema tiene elementos correctores como todos como la mayoría sabrán hay instancias y por tanto hay una instancia superior que puede de alguna manera pues modificar la resolución errónea o no de el juzgado inferior algunas veces la rectificación es el error el que tenía razón era el de primera instancia y así sucesivamente y ahora además disponemos de instancias internacionales tenemos dentro del sistema de la unión europea el tribunal de justicia de lusenburgo que interviene y que muchas veces efectivamente pues ha condenado a españa o ha rectificado ahora está pendiente algunas cuestiones sobre la legitimidad parlamentaria de los independentistas que están en Bruselas y por tanto esa instancia nos guste o no nos guste se impone a la máxima instancia nacional se trata de algo que este país tiene que asimilar que se debe asimilar por supuesto en las facultades de derecho que es que cuando uno decide entrar en un tratado internacional como el de la unión europea lo decide con todas sus consecuencias se expone a sanciones tiene que cumplir sus directivas por mucho que no le gusten y sean contrarias a la ley nacional y tiene que cumplir sus leyes y si un estado como españa voluntariamente se incorpora al consejo de europa tiene que saber que el tribunal de estrasburgo puede corregir las sentencias y esa es la última palabra en el circuito que hombre es demasiado largo y penoso son muchas estaciones casi de un vía crucis para llegar a estrasburgo algunas veces pues cuando termina algún caso de gran trascendencia política pues alguna de hecho en estrasburgo nos encontraremos entonces pues bueno esto ya es algo que forma parte del sistema judicial tan independientes son los jueces españoles como los jueces de estrasburgo pero las reglas del juego son que la última palabra las tienen los tribunales a los que españa se ha sometido voluntariamente si un juez o una jueza se ve perturbado en su función jurisdiccional por un poder político un poder mediático o incluso un poder esto ha pasado mucho sobre todo en Italia y ya no hay que descartarlo en España por un poder mafioso como sucedió o como ha sucedido en Italia durante muchos años pues tiene la posibilidad de acudir al consejo del poder judicial pidiendo protección realmente es simplemente un artículo simbólico porque poca protección salvo una nota de protesta o cualquier otra actividad de este tipo puede hacer el consejo si la presión viene de alguno otro de los poderes del estado algunas veces el código penal puede responder pero si no pues hay que respetar el principio de autonomía de cada uno de los poderes y el juez tiene que hacer frente a esa a esa presión si no se le protege suficientemente el juez podría abandonar porque ve atacada su independencia pues aquí algunas veces se me plantea algún dilema sobre todo en las fases inferiores cuando se está iniciando una investigación no estoy hablando ya de los juicios orales como referido antes podría ese juez decir mire yo no puedo seguir adelante porque realmente estoy tan presionado que sería incapaz de actuar con imparcialidad y no me veo capaz de resistirme a estas presiones en principio no puede hacerlo pero yo no descartaría que en casos excepcionalísimos pudiese hacerlo y se pudiese relevar ante las circunstancias que pudieran concurrir en ese caso pero el juez que le sustituye pues podría entrar en la misma dinámica y por supuesto no podríamos admitir un sistema en el que sucesivamente fueran siendo desalojados jueces por la vía de la intimidación pero hay otra vía más sutil para atacar la independencia que es la vía de la recusación este juez es primo hermano de la cuñada de un pariente que tengo en Pamplona y que conoce a un señor y dice oiga vamos a ver la ley restringe mucho las causas de recusación por supuesto incluso en el tribunal constitucional a ningún juez del tribunal constitucional se le ocurrirá intervenir en un recurso de amparo de un hijo suyo porque esto rompería ese principio y esa apariencia de imparcialidad que tiene que dar el juez no es lo de la mujer del César sino que entra en colisión y en crisis y por tanto tiene que apartarse pero cuando se abusa de la recusación no solamente se está atacando la independencia de ese juez sino que se está atacando el orden del sistema judicial en el sentido de que algo que también es consustancial que es el juez ordinario predeterminado por la ley sea desplazado en virtud de una recusación infundada y al final como empleamos esta terminología los que nos movemos en el mundo jurídico recusación tras recusación vayan buscando un juez a la carta es decir un juez que según su interés pueda satisfacer o crea que puede satisfacer mejor sus intereses en contra de la otra de la otra parte y esta es la labor y yo creo que con esto voy terminando mi intervención que le corresponde al consejo del poder judicial y esta tarea realmente creo que estadísticamente y por los estudios que se hacen de los informes anuales ahora acaba de entregar lesmes al rey el informe anual pues realmente aquí el consejo falla porque si el ataque viene como he dicho antes de los medios se alza siempre y yo lo respeto porque es un valor sustancial de una sociedad democrática la libertad de expresión cuando venía esta mañana en el tren he leído en una información de gran prestigio y solvencia como ok diario de Eduardo Ina que la señora Vescanza abrió 133 puertas corrientes en un día en un banco en su ida bueno pues vamos a ver eso pues realmente si eso mismo lo hace respecto de un juez pues trata de anular y andan circulando por ahí pues listas de jueces que según unos documentos que nadie sabe de donde han salido pues hay muchos jueces incluso alguno ya como el que les habla y me he enterado que tengo siete millones de euros en Suiza con un testaferro claro me he indignado porque el testaferro no ha tenido la delicadeza de llamarme ni decirme cómo va la cuenta ni cuáles son los intereses y por tanto la verdad que el día que vea el testaferro realmente voy a reaccionar contra él porque pero esto está circulando por ahí es una forma de atacar también la independencia del proceso judicial y no digamos nada ahora con las famosas bulos que circulan por los medios de comunicación por tanto no se viven buenos tiempos para la independencia del poder judicial pero no hay alternativa no hay otro sistema para poder solucionar los conflictos hay un sistema que aquí prácticamente en España parece que no existe y que seguramente hoy o mañana o pasado habrá pues seis, siete, ocho o diez juicios de jurado es decir nueve ciudadanos españoles y ciudadanas españoles que asumen la tarea de juzgar y que su resolución va a tener los mismos efectos que la que dicte un juez digamos profesional y por tanto si es un homicidio que es una de las competencias del jurado pues y le condena a quince años de cárcel el que va a la cárcel de quince años le da lo mismo que vaya por un juez que sea el número uno de su promoción que por nueve ciudadanos que se han reunido y que han llegado a la conclusión de que él es el autor del homicidio y tiene que cumplir quince años y aquí sí que la ley y el legislador estuvo muy atinado los precedentes están en Estados Unidos en Estados Unidos es un delito gravísimo que han tenido muchos periodistas muchos problemas el publicar o anteponer prejuicios a el resultado del veredicto del jurado se conoce como desacato a la corte y pueden perder la profesión algunos la han perdido y por tanto y además cometer un delito que lleva penas de prisión pero es que y por eso me he referido al ejemplo de la ley de jurado yo no sé por qué al redactor encontró la fórmula que más o menos con la que más o menos he iniciado mi intervención y que lo refleja muy bien que es el juramento de los jurados juráis o prometéis cumplir vuestra misión sin odio ni afecto esto está en la ley del jurado hombre exigirle a un juez como si fuese el juramento de Santa Cadea al principio de cada juicio y dice oiga señoría va usted a actuar sin odio ni afecto pues quizá sería excesivo ¿no? vamos a suponer que se le supone esa imparcialidad pero a los jurados sí y ahí está el cuide la cuestión de la independencia hay que entrar sin odio ni afecto al final se decide y se acierta o no se acierta el tema de la justicia por tanto es un tema que es muy complejo muy variable no hay dos casos iguales no hay tres sucesos que puedan merecer igualmente la atención de los medios de comunicación y no es bueno que los juicios que los jueces y en esto trato en el libro de la guerra de los jueces estén siempre en las portadas algunas veces a titulares más gruesos que los de la guerra de Ucrania sobre determinados actos judiciales derivados de tal o cual por supuesto de contenido político siempre o casi siempre y que por tanto la justicia no pueda actuar con serenidad es difícil es difícil lo reconozco y cada vez más por las razones que he dicho que estamos en un mundo de la comunicación imparable pero tenemos que hacer todos un esfuerzo antes de criticar una determinada resolución de tomar por lo menos los que salimos en los medios de comunicación tomarnos la molestia de leernos la sentencia es muy sano así se puede opinar bien o mal pero por lo menos con conocimiento de causa y no entrar por ejemplo en barbaridades como las que hemos las que he escuchado últimamente en el juicio de los Eres por ejemplo diciendo que el Partido Socialista se ha quedado con 790 millones de euros no sé dónde los tendrá pero realmente la sentencia no dice eso yo me he leído la sentencia y no dice en absoluto eso al final pues realmente con eso termino el juez es tan importante en una sociedad que como puso de relieve esta anécdota que cuentan del kaiser Guillermo II y el molinero de Leizy de Dresde que el kaiser era muy aficionado a la caza y parece que le molestaba un molino una instalación que tenía el molinero y mandó destruirla el molinero salió un día un día que iba el kaiser a caballo en sus cacerías se paró delante de él lo interpeló y dijo Sire creo que usted ha ordenado de morir mi casa sin ninguna razón y dice pero tú que enteras querido que eres yo soy el kaiser tú eres un pobre molinero dice sí Sire pero creo que todavía quedan jueces en Berlín y por tanto si llegamos a esta conclusión y la sociedad cree que los jueces al final pueden poner cotos a los atropellos de los demás poderes del Estado habremos conseguido la verdadera independencia judicial y una salubridad democrática que siempre es bueno para cualquier país y esto es lo que quería transmitirles lo que quiero transmitirles y someterme ahora a sus preguntas y tiene a bien formularlas muchas gracias aplausos